Porque la realidad siempre supera a la ficción, acompáñenos a disgustar nuestros postres. Ya estamos de regreso aquí en el ajo y estamos en todos los molis. Y más que listos mi estimado Pierre, ¿para qué? Para nuestros pastelillos exóticos y nuestros postres. Un par de pastelillos exóticos donde la realidad supera a la ficción. Buen apetite y hasta el lunes, coquetísimo fin de semana. Muchísimas gracias mi estimado Pierre, muchas, muchas gracias. Y bueno, pues sí, queridos comensales, ya llegamos a la recta final de este programa. Por aquí, pues con todo el gusto de saber que, bueno, una que está con nosotros, Alina Arely, que nos da muchísimo, muchísimo gusto que nos está acompañando. Siempre les pedimos que al menos se den una voltecilla para dar este acto de presencia. Saber que siguen bien, que siguen vivos, queridos comensales, nos gusta, nos gusta saber de ustedes. Y además, además, queridos comensales, pues también, también, este, buenas noticias como los proyectos que trae Oisden en puerta, este, con su banda, que andan de gira y todo, que me parece maravilloso. Y bueno, pues, así como estábamos platicando de micrófono cerrado, este, bueno, la invitación para, por supuesto, para Oisden, ya lo estábamos comprometiendo ahí para cuando ya termine de hornear este proyecto musical que traen, este, pues que lo presenten aquí en el Ajo, que lo compartan. Y también todos ustedes, queridos comensales, si tienen algo que compartir, no importa el, pues ahora sí que el rubro, la temática, pero si quieren compartirlo con nosotros, adelante. Este es el espacio, este, le mencionábamos a Oisden, justamente, pues el Ajo es de ustedes, entonces, si tienen temáticas, proyectos, este, algo, algo que quieran compartir con los demás comensales, bueno, pues nos avisan, nos ponemos de acuerdo, saben, desde contacto, AjoMail, Skype, este, Twitter, Facebook, lo que quieran ustedes, nos avisan y lo ponemos en esta mesa número uno, por supuesto, para compartirlo, como siempre, en AjoFamilia. Y, y bueno, pues, este, aquí, aquí, este, este, aquí andamos también ahí, pues con proyectivos también, si, si quieren compartir, porque también Oisden nos decía que quería compartir algo, pues nada más a nivel privado, también, bienvenido, bienvenido. Este, 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 ahorita voy con eso, mi estimado Héctor, este, que pregunta sobre el conflicto de Panamá, una situación, este, muy delicada, muy encontrada, inclusive, capaz en las reflexiones, ahorita les comparto brevemente, pero vamos, vámonos con noticias, este, con estos pastelillos, pastelillos exóticos, y ahorita, ahorita voy con eso, mi estimado Héctor. Por supuesto que, 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 que ya, ya quedó agendado también por, por esta parte real, bueno, quedó agendado para el lunes próximo, el lunes ha sido conspiranoico, lo estaremos platicando más a fondo, pero de una vez les, les paso también mi, mi punto de vista, ni, no, no, no creo, no creo que sea ni parteaguas, ni bueno, ni malo, simplemente es mi opinión al respecto de una temática, cada quien lo desarrollará a, 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 también a su percepción, ¿no? Este, pero bueno, queridos comensales, nos vamos a ir hasta, hasta Italia, este, hacia la región de Caserta, donde, bueno, pues, acaba de haber una heredera, eh, pues, podríamos decir millonaria, en este caso, la heredera de la viuda, este, ya fallecida, de ochenta y cuatro años de edad, como les digo, allá en la región de Caserta, en Italia, una mujer que heredó dos millones de euros, un departamento, dos departamentos, dos cuentas bancarias, y un terreno, y bueno, pues, esta mujer, este, de ochenta y cuatro años, que abandonó este plano existencial, pues, dejó un lado a su hija, dejó un lado a sus nietos, para dejar esta herencia, esta herencia millonaria, pues, achicó. ¿Y quién es chico? Pues, su mascota, una French Poodle, que acaba de heredar, vuelvo a repetir, dos cuentas bancarias, dos departamentos, un terreno, y dos millones de euros, queridos comensales, impresionante, ¿no? Toda la herencia, como lo hemos visto en algunas historias, algunos cuentos, este, de ficción, donde, pues, las mascotas son quienes heredan todo, todo el legado de trabajo de una familia, de humanos. Bueno, pues, en este caso, se hizo realidad allá en Italia. Impresionante. Ahora, ¿a quién dejará todo esto, chico? ¿Cómo actuará la ley al respecto? Bueno, pues, va a estar interesante también saber el desenlace de esta historia. Y, bueno, también, queridos comensales, la famosa frase que tenemos en México, imagino, también en varios países hispanos y latinoamericanos, el famoso, no estaba muerto, no estaba muerto, andaba de parranda, bueno, pues, se hizo realidad en Brasil y le sucedió a Gilberto Araujo, un empleado de un autolavado, que, bueno, en Brasil, después de un encuentro, este, de un tiroteo que hubo cerca del autolavado donde trabajaba, pues, se, se le determinó como muerto debido a, a recibir una bala perdida, este, vuelvo a repetir, justo en este tiroteo, y, pues, ya la familia acude a la morgue, lo identifica como su pariente, como Gilberto Araujo, y, de repente, pues, llevan el cuerpo, lo empiezan a velar, y cuál va siendo la sorpresa que generaría asombro, desmayos, confusión, que el propio Gilberto estaría entrando a la puerta de su casa, después de unos cuantos días, y, con la sorpresa de, pues, quién habrá muerto, y, pues, estaba asistiendo a su propio funeral, pues, la familia confundió el cadáver en la morgue de Gilberto con el de otro individuo, y lo estaban velando, obviamente, un momento de estrés, de asombro, de susto, por supuesto, pero, después fue de felicidad, Gilberto andaba vivo, andaba en alguna parranda, y llegó, incluso, tarde, a su propio funeral. Impresionante, también, esas historias que se van generando, bueno, pero, pues, ahí está, ahí está, este mundo, este mundo, que realmente es exótico, como nada más podemos ser los humanos, queridos comensales. Impresionante, y, bueno, ya también para acá, este, ya, ya, ya también, este, nos estaba comentando, este, voy, 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 ah, bueno, justamente lo que nos decía nuestro estimado Héctor, sobre el tema de, de Panamá, este conflicto que se presentó el día de hoy, que, incluso, nuestra queridísima Diana Mariel nos estaba reseñando lo que estaba sucediendo. Ella estuvo en medio del conflicto, estuvo en vivo, como excelente periodista que ella es, estuvo ahí, llegó a cronicarlo, tuvo ahí, este, pues, también unas experiencias, que son gajes del oficio, finalmente, no, no, no muy gratas, pero ahí estuvo, ahí estuvo, y una situación muy delicada. Ahora, lo resumo, faltan muchos detalles, probablemente puedan llover, ya les digo, el lunes lo vamos a tratar a fondo, con todos los datos sobre la mesa, también para analizarlo, pero ante, ante una declaración, una nueva ley que había aprobado la legislación, donde, pues, en realidad retiraba terrenos a la gente, bueno, pues, la gente reaccionó ante estas leyes estúpidas y leyes que realmente afectan al ciudadano, pues, la gente reaccionó, reaccionó con marchas, reaccionó incluso hasta un poco violenta, y bajo la amenaza de que o retiraban esa ley o habría consecuencias mayores. Yo lo comenté, lo estaba comentando en el muro de Ajo Familia que tenemos a través de Facebook, mientras Diana Mariel nos estaba informando, prácticamente en tiempo real, le puse, y lo sostengo yo como un sentimiento real, me daba gusto en el punto de que la gente llegó a reaccionar, el hecho de que no se dejaran, y me daba muchísimo gusto por todos nuestros hermanos panameños que no se dejaron manipular, no se dejaron aplastar por el sistema legislativo, por el sistema político, para los intereses de algunos pocos. Me da muchísimo gusto que la gente reaccionara, obviamente, la noticia, hasta donde nos quedamos, dos fallecidos, muchísimos heridos también, colegas periodistas, también gente que estaba por ahí, policías que también se encontraban ahí, ese es un hecho lamentable, pero finalmente la reacción, capaz no fue la correcta, pero no sería la correcta en teoría, pero sí la reacción que tenía que surgir, y cada reacción es dependiendo también del impulso que se le esté dando, del motivo que se le esté dando, pero qué bueno que reaccionaron. Ojalá no llegue a motivos mayores, se dio la alerta, la Cámara Legislativa dio el anuncio que iba a trabajar 48 horas seguidas para anular esta nueva ley, que me parece maravilloso, que se pongan a trabajar, lástima que sea bajo las amenazas del pueblo, que el pueblo se unió, la policía se tuvo que retirar porque la cantidad de gente era mayor a la que tendrían ellos capacidad de controlar, pero me da gusto que se pongan a trabajar, que quiten leyes estúpidas del sistema, y bueno, también existe la amenaza de que iban a incendiar la Cámara Legislativa, la Asamblea, pero como digo, también son las reacciones, ¿a qué punto están llevando a la gente? Cuestión delicada, ya vimos revoluciones que surgieron en Medio Oriente, y los resultados, y también cuál fue la reacción de la gente, bueno, ahí está, esta misma historia, queridos comensales, se está viviendo en Panamá, 48 horas, el domingo, debe de haber un resultado, esa ley ya no debe de existir, lo estaremos platicando aquí en la mesa número uno el próximo lunes, reafirmo cuál es mi opinión, me da una opinión de gusto, de saber que la gente reaccionó, capaz no de la manera más correcta en una teoría, pero reaccionó, y se está dando un resultado, eso, esa es mi opinión concretamente, mi estimadísimo Héctor, y bueno, me voy nada más rápido con otros comentarios, para irnos con la sobremesa, nos dice, Oizen, estaba echándole un ojero a un libro de los brujos del poder, donde se menciona a Elvester Borrillo como metida en la brujería, propongo esa temática a propósito de su reelección, el babruja, y dice, mencionaste a Vegeta como que te gusta el anime, entiendo, entonces Héctor, así Héctor ahorita nos decía que anda buscando realizar un podcast de anime, pues me parece maravilloso Héctor, inclusive si quieres transmitirlo, aunque se ha grabado, pero quieres que se transmita por el ajo, nosotros con muchísimo gusto, o también si quieres que te vayamos diciendo cómo puedes publicarlo, también con toda la confianza, mi estimado Héctor, puedes hacérnoslo saber, y ya hablamos, ya hablamos de brujería y poder, pero podemos hacer este otro doceo y capaz uno más específico hacia Elvester Borrillo, justamente platicamos de ese libro donde Elvester en teoría se rumora, hizo asesinado a un león, se tomó la sangre, bueno, algo ahí medio enfermizo el asunto, inclusive queríamos poner con motivo del doceo del lunes pasado de Fidel Castro, también que dicen que es el santero mayor, bueno, ya queda ahí pendiente, probablemente queda para la próxima temporada, mi estimadísimo, como oísan queridos comensales, y bueno, pues ahora sí, ahora sí, vámonos, vámonos, mi estimado Dimas, con la sobremesa, por favor. No se levante y quédese con nosotros en la sobremesa. Y bueno, pues queridos comensales, brevemente antes de mandarles todo el amor, por toda la buena vibra, que siempre les deseamos a todos ustedes, todas las bendiciones, quería irme con esto último, y que incluso es Dimas, cuando se lo estaba platicando, también Pierre, al buen Luis, que también le platicaba, me dijo, bueno, pues también es la reflexión que tenía preparada para el día de hoy, era como movernos la lengua, y dije, por eso mismo la quiero hacer. El día de hoy una de ustedes, queridas comensales, publicaba a través de Facebook, publicaba justamente sobre el efecto Mozart, o la terapia Mozart, que es poner música en el embarazo, música clásica de Beethoven, Vivaldi, Mozart, Chopin, un artículo que se publicaba en una página justamente para futuras mamás, como un consejo, ¿no?, de ponerlo, que iba a desarrollar mejor el IQ, que iban a tener mejores habilidades en matemáticas. Además, la bloguera esta, que lo presumía de esta manera, que ella ya llevaba, antes de ser bloguera, se había enterado de esto en uno de sus embarazos, y que, pues prácticamente lo ponía como una herramienta maravillosa durante el embarazo, pues justamente mencionan esto del efecto Mozart. Yo, obviamente, también viviendo esta etapa del embarazo, con la güera más famosa, pues también me empecé a documentar mucho. Y resulta que esto de poner la música, poner los auriculares, poner cassettes dedicados con música clásica de los grandes maestros de la música instrumental, ponerla a los nonatos, a los bebés, durante el proceso gestional, podía ayudar a desarrollar su IQ, su coeficiente intelectual. Y hace muy poco salió un estudio de la Universidad de Viena, donde se demostraba que era un mito urbano, que probablemente hasta fue una campaña publicitaria para sacar un nuevo producto a la venta, que realmente no generaba ningún cambio. Probablemente sí ayudaría a que el bebé se relajara, ayudaría a una apreciación musical, sobre todo en la última etapa del embarazo, en el último trimestre, donde ya se empiezan a generar los recuerdos. Pero de ahí en fuera, realizaría un gusto por este tipo de música. Sin embargo, ni hacía más inteligentes a los niños, ni los volvía excelentes matemáticos, ni los volvía más creativos, ni mucho más sencillos. Únicamente generarían un recuerdo y una empatía hacia esos tonos, hacia esa melodía. Y obviamente yo lo que hice en automático, terminando de leer aquel post en aquella página, le dejé a esta bloguera, le dejé la nota del autor que realizó este estudio, y pues como una invitación hay que documentarse un poquito más antes de publicarlo, y de esa manera como si fuera un hecho o una realidad, ¿no? Como digo, acá el equipo del ajo me marcó claramente, dicen, bueno, es que ustedes, nosotros, nos podemos estar mordiendo la lengua, porque hay veces que sacamos información en el ajo y la damos como un hecho real. Ha habido veces que sí, no lo puedo negar, es un fe de ratas, hay veces que también la emoción de alguna temática nos ha empujado a equivocarnos de esa forma, y la invitación que yo tengo es, si nosotros en algún momento en el ajo, a lo largo de cualquier temporada pasada, presente y futura, llegamos a dar datos, llegamos a dar cosas como hechos únicos, verdades absolutas, en muchos aspectos, y acaba de salir un estudio, acaba de salir algo, háganoslo saber, porque también es algo consciente, y yo creo que los miércoles, sobre todo cuando hablamos de misticismo, lo marco mucho, es la historia ha estado cambiando, los libros de historia que tenemos guardados en nuestros hogares, que estudiamos en nuestra juventud, son obsoletos hoy en día, porque simplemente desde la biología, desde donde viene el hombre, ha cambiado la historia en estos últimos años, lo que sabíamos del planeta tierra, lo que sabíamos de especies, ha cambiado completamente, lo que sabíamos del espacio, ha cambiado completamente, de la física, de la química, todo ha ido cambiando en una constante, entonces, también, si de repente nosotros decimos, A, B y C, y ustedes dicen, no, 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 es X, Y, Z, háganoslo saber, no nos ofendemos, al contrario, aquí en El Ajo, lo que queremos es aprender, todos, todos en conjunto, queridos comensales, así que esa es mi invitación, así como yo lo hice, quiero que también nos lo hagan a nosotros, y ahora sí, queridos comensales, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, quiero agradecer infinitamente a Julia Dulce, a Lorena Douglas, a Felicitas, a Mikaki, Angie Oz, a Lorena, Jimena, Raquete, Erika Urtrilla, Natangulo, Céfiro, Héctor Domínguez, Germán, a Morganu, a Chío Ceballos, a María Luisa, Ferdinando, Úrsula, Edgar, Sara, Jessica, Oysden, a Lina Arelia, Jaime, Salta, Arriaga, Maurice Crew, Jonathan 56, 78, 91, cero, Hugo Ortiz, Neodragón Supremo, Raúl Maverick, Perry 264, y a todos y cada uno de ustedes, queridos comensales, que nos acompañaron el día de hoy en el anonimato, que nos sintonizan a través de podcast, o video podcast, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y se los agradecemos infinitamente, me voy con estos mensajes, nos dice Héctor, sí, me gusta mucho, por eso quiero hacer podcast, es un proyecto que tengo desde hace mucho tiempo, y agradece, y dice, pues pediré consejos por Facebook, me parece maravilloso, mi estimadísimo Héctor, siempre estamos ahí, disponibles, volvemos a marcar esta invitación a ustedes, así como a corregirnos, a guiarnos por un camino, este, para una buena reflexión, este, para un conocimiento mucho más amplio, también está la invitación, tienen proyectos, este, conocen gente que quiere proyecto y necesita difusión, bueno, pueden, pueden comunicarse con nosotros aquí en El Ajo, nos ponemos de acuerdo, ya lo saben, Twitter, recetario El Ajo, Facebook El Ajo, este, ajomail, cabina, arroba, elajo.com.mx, inclusive en la página principal de elajo.com.mx, está la pestaña de contacto, la amen, sencillo formulario, quieren que nos comunicamos para ponernos en contacto por Skype, recetario El Ajo, nada más mándenos mensaje por Twitter o por Facebook, para coordinar horario, porque hay también, este, por los horarios, luego se nos complica el equipo estar, este, presente, entonces, bueno, por favor, por favor, pero háganoslo saber, tienen todas las vías de contacto, este espacio, El Ajo, es suyo, si nos equivocamos nosotros, háganoslo saber, corríjanos, denos las sugerencias, también agradezco a la gente de YouTube, que nos ha puesto muchos comentarios, nos ha sugerido muchas cosas para mejorar, no lo haremos en esta quinta temporada, lo haremos para la sexta temporada, estamos anotando todos, todos esos datos, todas esas quejas, sugerencias, este, recomendaciones inventadas de madre, las estamos anotando para la próxima temporada, sexta temporada del Ajo, nuestro sexto año, empezar con todo y, sobre todo, con sus consejos, porque lo que queremos es que este Ajo sea cada vez mejor, y que sea de, de su agrado, que sea apetecible para ustedes, y que lo recomienden completamente, y bueno, pues también, queridos comensales, pues les recuerdo, próximo, próximo lunes, ha sido conspiranoico, 22, 30 horas, estaremos aquí, hablaremos del tema Panamá, por supuesto, aquí en la mesa número uno, el martes, no se lo pierdan, Twitter, Twitter y Tarot, con nuestro estimado Herraes, a través de stickcam.com, slash, el, buscar Herraes, perdón, el miércoles, miércoles místico, estaremos hablando de Samhain, pues pleno Samhain, estaremos, hablaremos de ello, el centenario de la Catrina, de la figura de la Catrina, también lo estaremos comentando, aquí en la mesa número uno, e historias, este, pues de Halloween, de fantasmas, este, de día muertos, hablaremos sobre toda esta temática, y para el jueves, no se lo vayan a perder, este por, UStream.com, slash, channel, slash, Herraes, este nuevo programa, que estoy iniciando los jueves de Tertulia, tema, México prehispánico, ahí con nuestro estimado Herraes, y también, colaborando con nuestro, estimado amigo, que le mandamos un fuertísimo abrazo, obviamente presentado por el finísimo Herraes, nuestro querido Herraes, Cleonauta, bueno, pues ahí, un dueto maravilloso, este, transmitiendo, se aprende muchísimo, no se lo vayan a perder, y además, viernes, viernes, coqueto, queridos comensales, el próximo viernes, les tenemos pendiente, si nos vamos al campamento, Oxlack, les estamos avisando, este, si hay programa, o no hay programa, también ando viendo la posibilidad de transmitir desde allá, queridos comensales, ya les estaremos avisando, y bueno, pues ahora sí, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes, también quiero agradecer, aquí en la mesa número uno del ajo, quiero agradecer muchísimo a Dimas en los controles, muchas, muchas gracias, a Piel en la cocina, que siempre hace la selección de los platillos, a Ganchov, lo que diga con la encuesta del día, nuestra adoradísima, Madame Doñac, que nos guía, y también con buen humor, con buen humor, nos va guiando, aquí en los viernes, coqueto, al estimadísimo Luis Bardini, muchísimas gracias, que nos ayuda con toda la información, a la buena más famosa, que estuvo aquí un ratito, ya, ella y Mara, ya tenían un sueñito, entonces partieron pronto, pero también muchísimas gracias, a ellas dos, por permitirnos también, que este programa, sea una realidad, y sea, este, tan lleno de amor, tan lleno de amor, también gracias a la güera, y bueno, pues queridos comensales, se despide de ustedes, Salvador Gaviño Romero, un placer, compartir esta mesa, número uno, con todos, y cada uno de ustedes, los esperamos, próximo lunes, ha sido conspiranoico, y ahora sí, ahora sí, queridos comensales, vámonos, Dimas, esto fue el ajo, y estamos en todos los moles, nos vamos a retirar, el día de hoy, con la melodía, del señor Mandril, nuestro barban invitado, mi gente, perfecto, y este madrid, y marinas, queridos comensales, damos por inaugurado, el coquetísimo, fin de semana, mucho amor, buena vibra, bendiciones, pasenlo excelente, y hasta el próximo lunes. Esto fue todo, nuestro viernes coqueto, los esperamos, el próximo lunes, ha sido conspiranoico, en la mesa, número uno, coquetísimo, fin de semana, el ajo, estamos en todos los moles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!